El pronóstico del tiempo. Para este fin de semana, sábado y domingo, nos espera una mínima de 24, máxima de 39. Pasamos al día lunes, inicio de semana, con una mínima de 23, máxima de 42. Para el día martes, tendremos una temperatura mínima de 25, máxima de 44. Para el día miércoles, nos espera una temperatura mínima de 25, máxima de 46. Para el día jueves, mínima de 24, máxima de 42. Y llegamos al día viernes, sábado y domingo, con una mínima de 24, máxima de 38. Y pasando a otro tema, permítame informarle que la presa La Boca cuenta con un nivel de 35% llenado, dando un total de 14 millones de metros cúbicos de agua. La presa Cerro, prieta, tiene un nivel de 5% llenado, con un total de 17 millones de metros cúbicos de agua. Y la presa El Cuchillo cuenta con un nivel de 32% llenado, dando un total de 368 millones de metros cúbicos de agua. Y antes de terminar, les quiero contar que ya está disponible el app nacional para Android y iOS. Descárguela para que usted siempre esté muy bien informado. Y yo regreso mañana con mucha más información. Que usted tenga un excelente día.